Estamos trabajando con Gustavo en un proyecto de ley que vamos a mandar tan pronto podamos para la conformación del Consejo Económico Social. Yo quisiera que el Consejo Económico Social sea una entidad que tenga su propia autonomía, que perdure a los gobiernos, que su presidente cuente con acuerdo al Senado y que trabaje en las grandes políticas de Estado de las que tanto hablamos y nunca concretamos. Yo veo con mucha preocupación, mucha preocupación, que hay sectores en la economía argentina que en los últimos meses, tenemos todo absolutamente estudiado, han desatado precios indiscriminadamente tratando de preservarse o precaverse de lo que piensan puede ser un congelamiento de precios. Y la verdad no necesitamos ni congelar precios, ni necesitamos irresponsables que aumentan precios por las dudas. Así que espero que podamos discutir claramente y lo que ha pasado en materia de alimentos y medicamentos podemos revisarlo para que los argentinos no sigan padeciendo como padecen. Con el Fondo Monetario estamos trabajando, ya estamos trabajando. Es un trabajo que para nosotros debe hacerse silenciosamente, pero que los argentinos estén tranquilos que ya estamos ocupados del tema. Y estamos ocupados desde hace semanas. En los primeros días después de asumirnos estaremos ocupando de esas cosas para los jubilados, para los salarios más bajos y para los empleados públicos también. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nos dejan una situación financiera penosa, pero bueno, haremos el esfuerzo. Gracias.